Presentación del equipo uruguayo, la selección celeste fue hasta el estadio Metaliz Arena de Kharkiv en Ucrania enfrentando a la selección Locataria. Uruguay formó con Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres, Álvaro González, Diego Pérez, Sebastián Eguren, Cristian Rodríguez, Luis Suárez, Edinson Cavani, los once del maestro. Y así comenzaba el partido. A los 13 segundos llega el gol de la selección ucraniana. Movieron y el gol para la selección que jugó con camiseta amarilla, Yarmolenko, el hombre del Dinamo de Kiev y esta muy buena combinación de la selección de Ucrania para rápidamente sacar la ventaja mínima por un gol contra cero, prácticamente un gol de vestuario, recibía la selección uruguaya. Pasaba mal momento la selección de Tabárez y aparece otra vez Yarmolenko, volada de Néstor Fernando Muslera para tirar la pelota al córner. Ucrania seguía ganando por un gol contra cero y Uruguay no encontraba los caminos hacia el gol. Hasta que sobre el minuto 45 del final aparece el delantero del Liverpool, Luis Suárez, pegándole derecha contra el palo, también derecho, del arquero Chokovsky. Pelota que rebota en el palo y se fue afuera. Momento de la reacción de Uruguay. 42 minutos, casi 43. De la primera parte, buena sucesión de toques de la Celeste y aparece el Tata González. Pegándole así, encontrando la fortuna. Del rebote del arquero, la pelota se mete en el arco y a poco del final, Uruguay encontraba el tanto del empate. Jugada que inicia el ruso Diego Pérez y el derechazo del hombre del Lazio, nada que hacer para Chokovsky. Uruguay estaba uno a uno frente a la selección ucraniana y en esta jugada, ni bien se concretó el gol del empate de la selección uruguaya, llega Konoplyanka. El desborde por el costado derecho y aparece el número 19. Metiendo rápidamente otra vez la ventaja para la selección locataria. Estaba dos a uno ganando frente a Uruguay. La volea, el palo, el horizontal, pica y se mete adentro. Y en el final del primer tiempo, Ucrania se iba con victoria dos a uno frente a Uruguay. Nos metemos ya en el segundo tiempo. Esta es la primera de la etapa complementaria. Aparece Devic, el número 22, jugador del Metalist. Buenas tapadas tuvo Fernando Mueslera para evitar lo que era el tercero de la selección ucraniana. Segundo tiempo que también marcó el ingreso de Walter Gargano, de Gastón Ramírez, de Sebastián Coates y de Abel Hernández. Los cambios que hizo el maestro Oscar Washington Tavares. Este es Cavani, pegándole contra el arco. Y este es el hombre del Paris Saint-Germain, Diego Lugano. El reciente fichaje del equipo francés para meter un golpe de cabeza centro de Suárez. Y aparece el número 2, el capitán de la selección uruguaya para meter el 2 a 2. Golpe de cabeza que transformaba Diego Lugano en la igualdad. En el Estadio Metalist de Kharkiv. Tivo Schuch probando. El hombre del Bayern de Múnich, otra tapada de Fernando Mueslera. Turno para Rakitsky. Atento. El arquero uruguayo. Se mostró firme, se mostró seguro. Y aquí va a llegar el gol de la victoria. Gran pase de Luis Suárez para la joya. Abel Hernández deja al arquero en el camino. Y es el tercero. El gol del triunfo para el equipo del maestro Oscar Washington Tavares. El abrazo entre el 9 y el 18. Para que Uruguay, en el minuto 41 y medio, estuviera sentenciando el juego en Kharkiv. Derrotando a la selección ucraniana. Pitazo del holandés. Final en Ucrania. Uruguay 3. Doña 2.